¿Veis esto? Esto es un mafo. Lo que viene siendo, corrogialmente, un teléfono inteligente. Tú le dices, ¿qué tiempo hace hoy? ¡Mierda! ¡Lluvia! ¡Se me va a mojar la ropa! No digas esas cosas. Perdón, es que me ha salido muy educada. Estudio en un colegio religioso. Menudos capones me daban las monjas cuando me he levantado las faldas para enseñar a Ricky. Me habéis pillado. No llevaba braga. Hoy voy a ser vuestra gru de este mundo 3.0. ¿Soy influente? Puede ser. Estos móviles son como un bolso. Llega de todo. Todo está aquí. Como lo pierdas, date por jodido. ¡Ay! ¡Ay, mi móvil! ¡Ah! Aquí. Hay aplicaciones muy útiles para la vida moderna. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tengo tantas que no me viene ninguna a la cabeza. Me pongo yo de fondo de pantalla y no me veo las aplicaciones que tengo. Otra vez, almacenamiento lleno. Google Maps. Le ponés el nombre de una calle y no tiene pérdida. Anda mientras habla. Una a la derecha. Dos de la izquierda. Pasito para adelante. Pero cuidado que esto engaña. Tengo un amigo, pero no voy a decir el nombre porque queda muy malamente. ¿Qué puso? Calle Algeciras. Acabó en Venezuela. Si te pones 8.000 kilómetros. Sospecha. ¿Tú vas tan lejos? Pregunto. Igual no han puesto el lugar indicado. ¿Que dónde estás? Ahí sigue. ¿Te duelen las tripas y tienes hambre? Globo de dinero. Son aplicaciones que te traen lo que quieras a casa. ¿Un entrecote? Un entrecote. ¿Macarrones con tomate? Macarrones con tomate. ¿La regla? Compresa. ¿Un calentón? Pues ya depende del chico que te venga. Es una lotería. Yo la primera vez estaba muy nerviosa. No voy a contar lo que pasó después. Porque es una parte de mi intimidad. ¿Cuánto me paga si lo cuento? Pinte. Volapop. Son aplicaciones para vender todo lo que ya no usa. Es decir, hacer limpieza. Date toda la mierda que te sobra. Eso que almacenas en los cajones. Ah, mierda. Pues la vendo. Mira, una mierda. La hago foto y la vendo. Foto subido, vendido. Yo vendí hasta mi marido. En viente tengo mi colección de bragas. Os lo digo por si se interesa. Esto es como ponerte en la puerta de tu casa con todas las chatazas. Un mercadillo de toda la vida. Mercadillo 3.0. La casa a un euro que me la quitan de las manos. Cuando realmente sabes que no, porque es una verdadera mierda. Algunas las vendo hasta cagadas. ¿Quién puede comprar eso? Pues lo hacen. Si fueran los calzoncillos de Pablo Alverand. Pero de la vecina del tercero, ¿para qué los quiero? Ah, muy importante. Las aplicaciones de ligar. Ya no se va a una discoteca. Eso es perder el tiempo y gastarse dinero. TINDER GRATIS. ¿Cómo nos gusta esa palabrita, eh? GRATIS. Mira uno. GRATIS. Mira otro. Tú te haces una foto y la publicas. Y vas pasando, pasando. ¿En la tele? Pues pasa. Mira, un más. Si es que feo. Paso. ¿Quieres ser mamá? Hay hasta un T. Regulación. Caducado. En mi caso, es comprensible. Tú buscas cualquier aplicación y está. Aprender a matar. Está. En forma de suicidarse. Está. Poderlazar y no morir en el intento. Está. Copiar el examen. Está. Predicir mi futuro. Está. Aquí dentro tengo hasta calculadora. Yo antes llevaba la Casio. Pero ahora todo está aquí. El blog de notas. Aquí. La linterna. Aquí. El reloj. Aquí. La cámara de fotos. Aquí. La grabadora. Aquí. Y diréis. ¿Para qué quiere esta señora una grabadora? Nunca se sabe cuándo tendrás que contar toda la verdad. ¿Queréis más clases de este mundo complicado punto cero? Dadle a me gusta y comenta. Por cierto, sígueme. No por la calle. Que a veces me asusto. Y digo. Ay, ¿quién es? Yo no he hecho nada. Os sigo al fin del mundo, corazones míos. No perdáis la siguiente clase. Soy influente. Puede ser. Y con mis cursos. Tú también. Y. ¡Gracias por ver!